Música Efectivamente, cada vez que cojo el kit luz pierdo Aunque corra más, uff, no sé Voy a probar otros kits y a ver si me sigue alguien A ver A 22, a 20, 28, vale Hay alguien que va en nuestra misma dirección Pero bueno, mira, nos hemos encontrado con uno por aquí Bueno, me apetecía hoy jugar a los juegos de alambre, he puesto la IP en la descripción No sé si a mucha gente Le habrá dado tiempo de entrar, si no En la próxima partida que hagamos, si esta se queda corta Pues los veremos A ver el sonido, creo que No, vale, el sonido está bien Uy, aquí creo que hay un cofre No, aquí no hay ningún cofre Aquí tampoco Vale, uff, me voy a morir De hambre dentro de nada ¿Ves? Esto es lo malo, que este kit no nos da Ya lo veis, nos da una manzana dorada Que vale, la manzana dorada no está mal, pero claro Tenemos que comer Bueno, ya estamos con el móvil, ya estamos con el móvil Si es que no se calla, vale, ya lo hemos silenciado A ver, en estas casitas de aquí Siempre hay cosas, o sea, siempre Si no las hay es que tenemos una mala suerte, que flipas Que también, a ver, bajamos por aquí Absolutamente nada Vamos a subir Y me imagino que En el horno no hay nada Eh... 95, vale Aquí arriba, aquí arriba seguro que hay algo Vale, en aquel tejao sí que hay algo En aquel de allí Pero claro ¿Cómo llegamos allí? Yo no llego Si no vamos a hacer esto Vamos a romper Y vamos a ir hasta allí Sí, 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 sí Suena muy loco, pero 83 Venga Vamos 8 bloques 8 bloques 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 y 5 Salta Vale, perfecto Salta Eh, aquí hay un cofre A ver qué hay, a ver qué hay Vale, comida Oh, perfecto Me han salado la vida Pongo las botitas Eh... 96, perfecto No, voy a comerme la tarta Lástima que no nos la podemos llevar Pero bueno, ya veis que me la he comido casi toda 11 Mmm... 81 Vale, tenemos tiempo Tenemos tiempo, tenemos tiempo Eh... Me hago daño yo solo Vale Seguimos con nuestra manzana dorada Que eso es lo bueno Y encima Ahora tenemos comida Y hay una cerca 51 bloques Nos lo dice la brújula En la dirección que está apuntando Que es todo recto Quiere decir que está para allá Está muy cerca Señor What? 20 20 es aquí mismo Mira, si está ahí No se me cargaba o algo Ostras, lleva algo Uy Vamos, vamos, vamos Se debe morir Muere Muere Oh, lo matamos Lo matamos, lo matamos, lo matamos Perfecto Eh... Lleva un pico Muy bien Vale, nada interesante Apunta a 22 Uy, 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 uy Hala, sí Con una manzana dorada le doy Vale, perfecto Eh... Oh, tengo una espada de hierro No me había dado cuenta Espada de hierro No voy a dobrarnos a la ¡No! Ha usado una enderpearl, creo Creo que ha usado una enderpearl Eh, eh, eh Anda, sí Diez contra mí Si quieres Madre mía Es que siempre van contra mí Todos No, no les caigo bien Madre mía Son tres contra mí, tío Ah, no Vale, vale, vale El de la diamante Voy a pasar de él, eh Sí, sí, sí Hasta que no recupere mis cosas Yo no me fío Encima Eh Joder, es que me dispara todo Dios Eh, eh Eh, no, no Se veía, se veía Vamos a coger otro kit Esta vez tenemos tiempo de cogerlo A ver, kit Eh, Rambo, astronauta, hockey Me dijisteis que probara el híbrid Me dijisteis vosotros ¿Se voy a coger el kit híbrid? Porque sí Porque me lo dijisteis en los comentarios Me dijisteis Prueba el kit híbrid Porque está muy bien Y no sé qué Pues mira, cojo el kit este Porque mola un montón Y a ver En este a ver si podemos conseguir ganar Es que no sé qué le pasa hoy al ratón Pero va un poquitín raro Vale, ya está Ya lo tengo bien ¡Ay, cuánta gente! Gente maja Gente maja Maja por aquí Gente maja por allá Gente maja por aquí Ti, 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 ti Gente maja por allá A ver si esta partida la conseguimos ganar Queda un minuto El kit híbrid A ver, vamos a ver Que lleva el kit híbrid Kit info Ah Híbrid ¿Por qué no me sale? Ahora Vale, nos da tres Cocinadas Un arco Mucho Buah, buah, buah Esto es súper chetao El kit híbrid este Mira cuántos suscriptores Buah, cuánta gente Chicos Guau Eh, chicos Sí, estoy grabando Pero perdonadme Pero no agotean Pero mucha suerte A todos No, no No se hace luz ¿Veis? Me lo dijisteis vosotros Vale No lo usaré Vale No voy a usar el kit luz Ya veis que todos me decís ¡Ay, que me caigo! No lo voy a usar Celopan No hacer team Es una muy mala elección Sí, tiene razón Porque siempre que no hago team Pues acabo perdiendo Pero lo siento mucho Lo siento, de verdad Pero es que No sé, no sé, no sé Perdonadme Perdonadme Gracias, Celopan Eres un dio Muchas gracias Sois muy majos De verdad Sois muy majos Sub por sub Ya están aquí haciendo Sub por sub Bueno Yo no sé Pero balcas, arañas y patos No se llevan bien Celopan No, no se llevan muy bien La verdad Ah, y voy a dejarme moverme Porque si todos nos movemos Madre mía, tío Lo que me sigue aquí Nos vamos a ir corriendo Porque Me están dando besitos Cuando se acercan tanto a la gente Es que te dan besitos Porque se te acercan ¿Veis que? ¿Veis? Está muy cerca Y se dan besitos Bueno Dejando esa parte Esa tontería Vamos a coger Todo lo del bagul Y nos vamos a ir corriendo Porque no podemos Quedarnos aquí Porque nos persigue mucha gente Y al no hacer team Van a ir todos A por nosotros Siempre Somos el blanco perfecto Somos un pato Eh Vamos Vamos Oh No, no cogí nada, tío Vale Perfecto Eh Nos ponemos esto aquí Vámonos Me he comido una anchuleta Y vámonos 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 Siento muchísimo Porque últimamente Me estáis preguntando Muchos servidores No premium Ya Uy Ya habré subido Para cuando estéis viendo este vídeo Un servidor No premium Pero Si que muchos de vosotros Quereis jugar conmigo En un servidor no premium Y la verdad es que Actualmente no hay ninguno Que me acabe de gustar del todo El DemiNetsy No me acaba de convencer No sé por qué A veces A mí me da un poquito lag Y no me convence mucho Entonces Juego a este Porque aparte de que Me da muy fluido Casi siempre La mayoría de las veces Hay días que no Pues no sé Me gusta Me gusta muchísimo Aparte los mapas Me los conozco un poquito A vosotros también os gusta Y tendo que vosotros A veces os enfadéis Porque no puedo jugar en mapas No premium Pero entended Lo que me sigue Uy Uno se ha Unido una manzana dorada Uy Aquí se están pegando Vale Ney que acaba de matar a uno Ala, ala, ala Mátalo Uy, uy, uy No, me ha matado Me ha matado Me ha matado Lake me ha matado El pato me ha matado De verdad, eh De verdad Muy mal esto, eh Muy mal, mal, mal Mal, 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 mal A ver Si no Estos de aquí puedo ir también Ahora que lo pienso Es que estos Esto porque no va nadie No lo sé porque no va nadie Si no Creo que me voy a esperar Que se llene uno Más o menos Vamos a quedar por aquí Fuera esperando Bueno chicos Pues yo cuando empiece una Os aviso Y le doy al play Vale, perfecto Tenemos un minuto Y creo que voy a coger Otra vez el mismo kit O no Mira Yo lo siento mucho Lo siento Pero es que No sé que me pasa Yo antes era bueno con el kit Es que últimamente Muy mal Muy mal todo Muy mal todo Lo que podría hacer Que hace muchos youtubers Sería cortar esto No enseñarlo Y hacer otra vez Y grabar Pero Realmente Yo creo que como soy malo Pues mira Lake se arrepiente de haber matado No pasa nada Eres VIP Y claro Tú tienes kits mejores Que la resta de los mortales Que la resta Que el resto De los mortales Pero bueno No pasa nada Eh Ok 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 Venga Ahora lo que vamos a hacer Va a ser Cuando tengamos cosas de los cofres Nos vamos para allá Para allá Porque para allá Buf 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 Mira este Mira este Pobre José Tiene un zombie al lado quemándose Cuanta gente Gente mala Que solo quiere matarme 20 segundos Es lo malo Que cuando estás Cuando mucha gente te conozca Cuando mucha gente te conoce Te siguen Y claro No son Si no haces team No es precisamente para darte abrazos Es lo malo 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Cogemos los dos cofres Y nos vamos corriendo A la de 3 Ya Nos vamos Nos vamos ya 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 tengo mi kit loose Estoy contento con las cosas que llevo Voy muy rápido Y no pienso Vamos No Dejadme 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 Vale A ver Debería correr más Porque tengo uno a 13 14 14 15 16 17 18 20 22 Vale Perfecto Nos vamos alejando Es que tengo que comer Por eso estoy corriendo tanto 25 Perfecto Vale Vamos a comer Vale Nos siguen siguiendo Como mínimo Cuando hayan pasado los 50 segundos De inmortalidad Estaremos suficientemente lejos Como para esto Por eso casi siempre me cojo kit loose Porque No es que No os quiera ver O cosas así Sino que No os quiero matar a vosotros precisamente Y claro Si vosotros me seguís Me acabáis matando más vosotros Porque vosotros sois 3 o 4 Que vais juntos Y no soléis mataros dentro de vosotros Sino que primero me matáis a mi Y después dentro de vosotros Entonces bueno Pues hago esto Entonces Espero que a nadie le moleste Si a alguien le molesta Lo siento mucho Pero es la forma en que Es la única forma en que puedo grabar juegos del hambre Si no Es bastante horrible 9 8 Vamos Vamos Uy Casi me caigo Vale Tenemos uno detrás Justamente detrás Nate Vámonos Vamos 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 Vale Muerto Vale Lleva una espada super chetada Vale La tenemos Hemos matado a Nate Antes nos mató Vale Perfecto Ya no nos sigue nadie Ningún suscriptor Ni ninguna otra persona 51 bloques Bueno Tenemos tiempo Pero tampoco vamos sobrados Aparte tenemos Oh Perfecto Perfecto Porque mira Ahora ponemos Un lobo Un lobo Y un lobo Huesito 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 Nos hemos gastado 1, 2, 3, 4 Perfecto Tenemos 3 huesitos que van a vigilar de nosotros O sea van a hacer que si se acerca alguien Lo van a matar Por tanto eso pinta bien Tenemos 2 en de Ostras Tú Pero quien me ha dado todo esto Vale pues había alguien que estaba super chetado Aparte esto lo voy a colocar aquí Vale perfecto Tenemos uno a 41 bloques Vamos a ir hacia el Vamos a ir hacia el Ahora si que estamos preparados Vamos Hombre claro es que cuando vamos super así Super chetados Si no ganamos ya mal Bueno no digo que vayamos a ganar Sino que matemos a alguien Ganemos en una batalla contra alguien Vale Estamos listos Estamos listos A ver si este no tiene nada Especial Hombre tiene Está yendo debajo de la tierra Porque lo veo así Ay 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 Pero y ese topo Es un topo tío Eh Toma Pero como lo han matado Bueno es que yo ni lo veía Eso va a pesar Pues suerte de los perritos Porque yo ni lo estaba viendo O sea 87 bloques Vale Saludadme please Te amo guapo Pues un saludo para Mr. Victor Brr 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 Es que no sé De letrar tu nombre Perdóname Vale Ahí hay dos personas Ah no es una Vamos ven pa'ca Ven ven Vamos Pero perritos Pegadle Vamos perritos Perritos pegadle Eh eh Pero que haces pegando a mis perritos Muy mal Vale Tiene un montón de cosas este tío Vale perfecto Eh tenía un diamante Que es lo que me importa Fuego No Diamante Eh que más Creo que tenía un bloque de hierro Uf un bloque de hierro Bloque Oh poción Perfecto ya está No me interesa nada más Eh kit Eh 126 Tenemos tiempo Tenemos tiempo De Eh 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 Y dejando cosas en los cofres Dejar todo esto Que no nos sirve Si dejo algo que no Tengo que dejar Lo siento Pero si no No quiero hacerlo 147 Tenemos tiempo Eh todo esto lo dejamos Esto también Ahora entenderéis por qué Dejo todo esto Esto lo hacemos así Y ahora necesitamos madera A ver si este tenía madera No no tenía Tiene un arco encantado Creo que he visto No no está encantado Vale A cuánto 149 Vale Tenemos tiempo Y tenemos tiempo De hacer una buena partida Vale Nos hacemos una mesa De crafteo Mesa de crafteo Vale ya vuelvo a ser yo Estoy feliz Porque vuelvo a hacer Las cosas que hacía Normalmente en los juegos De alambre Y no morir a cada momento Eh colocamos esto aquí Uy No nos va a dar mucho Ostras tú Pues tampoco nos da tanto Va a un Nos vamos a hacer algo Para la cabeza Pero claro Eh vale Pues esto así Y una poción Y yo creo Que ya está Vale Alguien va a venir Seguramente por aquí Cerca Eh vale Hay alguien cerca Eh aunque 98 bloques Pueden parecer poco Realmente con el kit Loose Es Acaba siendo en un momento Por lo tanto Uy está 14 Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Porque tienes cara De buena persona Si Buena persona Y humilde Porque no tenía nada 171 bloques Que son 200 Otra vez dirección Spawn Vamos para allá Uf Uf Vale Hoy estoy muy nervioso Por juegos del hambre Porque como es algo Que se me solía Por decirlo de alguna manera Dar bien Y ahora no Pues Como que Quiero cumplir Mis expectativas Que no son pocas Vale 114 y pico Ostras Mira la cantidad de flechas Que tengo tío O sea un montón Lo bueno es que tengo una Esta que es Decuración Salud y instantánea Vale Botón 9 Vale Es para tenerlo en cuenta 73 Uf Pues está allí mismo Míralo A por él Tenemos que ir a por él A por él A por él Tiene una de diamante Tiene una de diamante Matadlo Vamos perritos Lo podemos matar Con el arco Perfectamente Con el arco Con el arco Con el arco Vale vale Oh perfecto Que buena Que buena 121 A ver Solo quiero su espada de diamante Y solo que es lo único Que no he cogido No Si es que no la cogeré Y me voy a morir Ah Cuanto 123 Tenemos que vigilar Esta de que es Hierro Espada No la tengo Ostras tu Y donde está la de diamante Aquí está La espada de diamante Si 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 Oh la tengo Vale vamos a usar Un enderpearl para allá Eh Joder Un perro se ha puesto en medio Tío Vale pues la usamos para allá Más que nada para irnos lejos Y organizarnos Organizarnos un poquillo Tiramos todo esto para acá Baja Vale vamos a ir tirando cosas Que son caca Eh A ver Esto fuera 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 Aunque os parezca una tontería Siempre os recomiendo hacer esto O sea Eh No dejéis Vuestro inventario lleno de cosas Menos si estáis en batalla Porque cualquier cosa puede seros útil Lógicamente Si estáis en batalla Y tenéis a alguien enfrente No os pongáis a hacer esto Porque ya sabéis como vais a acabar Vale 130 bloques 130 130 130 130 Eso es que está cerca Botón 5 Vale Es que yo muchas veces hago eso ¿No? Ir cambiando de botones Mientras corro Para saber exactamente Cual tengo que darle Cuando esté cerca De por ejemplo Este de aquí Que está muy cerca Vale Está ahí mismo Por cierto Manzana dorada José Lo siento José Porque antes te he visto Y eras buena Eras bueno Quiero decir Eres suscriptor Vale Queda solamente una persona Y está Ah 198 Que pelea más épica Dios Dice Mr. Victor Bueno Con este no ha sido muy épica Porque el pobre José Lo he pillado desprevenido 232 O sea Para el otro lado No sé que hago Eh ¿Por qué me ha pegado? Vale Creo que he sido yo sin querer Que me he caído O algo del lag 220 Uf Pero está muy lejos ¿No este? O sea ¿Dónde ha ido tío? Porque parece que está en el agua Yo creo que está en la otra punta O algo De esto vamos a pasar Eh Vale Yo creo que Ahora mismo No me puedo permitir Vaciar nada de inventario Porque como ahora mismo Solo quedo yo y él O sea Lo que llevo en el inventario No Da bastante igual Lo malo Que me han gastado las Denderpeals Y ahora mismo En esta batalla final Estaría bien tenerlas ¿No? A ver si conseguimos Eh Matar al tío este Que estaría bien Voy a comer Aunque me queda una mierda Eh Por rellenar comida Es importante siempre comer antes de una batalla ¿Eh? No lo olvidéis Siempre Bueno tú Vamos a ir lentamente entonces 60 70 Vamos A ver Eh No podría estar muy lejos ¿Eh? Vale Creo que lo he visto Creo que te he visto Amigo mío Amigo mío O tal vez no O tal vez no Pone que está por aquí A ver Muy lejos No puedes estar ¿Eh? ¿Pero dónde está? 16 18 19 Lo he visto Tirarse Ah no Sí Era mi perro A ver Me estoy poniendo nervioso No lo veo Creo que estoy arriba A ver 19 16 18 22 Si estás ahí arriba Tío Sí lo sé Qué susto Vale Lo estoy viendo O la que hace Si está aquí ¡Ah! Toma Muérete ¡Uh! Lo matamos Lo matamos Y estabas campeando Y estabas campeando Y te maté Y te maté Y estabas campeando Y te maté Te maté Te maté Vale Pues ganamos esta partida Yo creo que con esto me despido ¿No? Yo digo ya Estropearlo para hacer una y perder Pues como queda muy mal Me despido con toda esta gente tan maja Mirad cuánta gente maja Que ha estado jugando conmigo Un placer Un placer chicos A todos vosotros Por haber estado conmigo jugando Y divirtiéndonos ahí Ahí a tope A tope Ha sido un placer De verdad Aunque a algunos os haya matado O vosotros a mí No pasa nada Son cosas que pasan en los juegos del hambre Es normal Aquí unos pierden Y otros ganan Bueno más bien Uno gana y los otros pierden Así que espero que os haya gustado Hoy me han tocado a mí Otro día os tocará a ti A vosotros quiero decir Así que nada Hasta la próxima Ya sabéis si os ha gustado el vídeo Hasta aquí Podríais dejar un me gusta Un favorito Decidme kids que os gustaría Pero ya veis que yo con el lust Vuelvo a ser yo mismo Yo con el lust Soy yo Solo os tengo que tener Mi idea Que eso me lo dijiste En los comentarios Me dijisteis Cero pan no es que seas malo Es que tienes un mal día Vale Es el consuelo del perdedor Y me gusta Así que ya sabéis Like y favorito Suscribiros estáis Y hasta la próxima Adiós